...el Márquez, entrenador de las Palmas Atlético. ¿Impresiones del partido? Bueno, la verdad es que se nos ha puesto todo muy de cara porque hemos conseguido abrir la lata bastante rápido. También es verdad que al ser el debut de ellos en la categoría E, ellos han empezado un poquito nerviosos el partido. Nosotros hemos empezado muy metidos y la primera parte ha sido bastante de dominio nuestra. En la segunda parte ellos han sacado el orgullo, han igualado bastante el tema en el juego y quizá el 3-0 parcial de la segunda parte quizá no demuestre o no sea lo que se ha visto sobre el terreno de juego. Sí que es cierto que nosotros hemos merecido ganar el partido y que al final de todo ya, a partir del 3-0, eso ha sido cuando se ha sentenciado el partido. Porque sí, Manolo, ya hemos podido ver a muchos chicos que también han sido en el debut en la categoría de nuestro equipo, Ronaldo, Carlos y la verdad que gran figura, ¿no? Destacar a los personas que se han sido buenos, pero la verdad que los chicos estuvieron muy metidos en el equipo. Sí, 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 sobre todo en la primera parte. A mí me ha gustado mucho más la primera parte que la segunda. El equipo ha estado muy metido y es verdad que en los últimos minutos yo creo que los cambios también nos han dado frescura. Quizá, quizá, haciendo un poco de autocrítica, hemos tratado un poquito en hacer los cambios porque el equipo está un pelín cansado a mitad de la segunda parte, pero, bueno, es lo que dices tú, ¿no? Yo no destacaría a Carlos, Peña, que es evidente que han hecho un buen partido, sino que yo creo que el equipo en general ha jugado un partido bastante correcto. ¿Y un poco esta va a ser la manera que tiene Manolo un equipo permanentemente volcado a ataques, laterales casi como interiores? Esperemos, esperemos, ojalá, ojalá. Yo creo que el estilo de equipo no va a variar mucho a lo que se ha visto hoy. Siempre también tendremos la oposición del rival delante, un día será más grande, un día será más floja, un día tendremos un poquito más de suerte como hoy de abrir muy rápido el marcador, otro día nos costará más. Algún día encajaremos antes y también hay que saber jugar con esas situaciones, pero en el fondo el estilo del equipo tiene que ser una cosa parecida a lo que se ha visto hoy. La verdad que hoy el medio campo muy fluido, en este caso con Enrique, con Nico, Pablo ahí recuperando, muy rápido, rompiendo por fuera. Juli, Raúl Alemán, la verdad es que tenemos bastantes variantes para jugar de una manera o de otra, pero es evidente que yo siempre digo una cosa que es que el que descubrió los tópicos era un fenómeno. Y la verdad es que cada partido es una historia y hablando de tópicos, seguramente el partido del sábado que viene no va a tener nada que ver con lo que hemos visto hoy. Y yo creo en general que los partidos en casa y los partidos fuera por las dimensiones del terreno de juego van a ser bastante diferentes. Pero el que hubiera más o menos, me refiero al concepto del jugador, lo que se llama. Sí, 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 el concepto del juego evidentemente, yo diría que durante la pretemporada, yo no cuento nunca, yo siempre les he dicho a los jugadores, los partidos de fútbol de la pretemporada son entrenamientos disfrazados, para sacar un poco del teddy y del aburrimiento de lo que son los entrenos, porque a nosotros lo que nos gusta es competir, no nos engañamos. Y entonces, bueno, hoy se ha visto a un equipo fuerte, sí que es verdad que el estilo del equipo ha sido bastante parecido a lo que queríamos, hemos imprimido un ritmo francamente bueno y alto, y que ha sido un poco lo que ha hecho, casi casi que el partido del descanso estuviera semi-sencialmente. Disfrute para el último gol de Carlas. Sí, sí, aparte que es un chaval que está yendo con el primer equipo y que se lo merece, porque es un chaval humilde a la hora de trabajar, la verdad es que disfruto por él, pero yo disfruto, el otro día se lo decía al míster, aquí que se tiene, ¿no?, que yo suelo ver chavales del equipo aquí disfrutar y que haya un míster que les dé minutos, para llevar a mí eso, es una gran satisfacción para todos. ¿Crees que te falta algo para completar el ámbito? No, estamos bastante contentos con la plantilla que tenemos ahora. Quizá nos falta un delantero que no Peña, es decir, porque poníamos a Juan 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 más un jugador de más lucha, de más brega, Peña es un jugador que sale más a los espacios y que va mejor de cabeza, cada uno con sus características, también nos falta todavía Javi Siberio, que ahora está a punto de recuperarse, pues por lo general yo creo que la plantilla ahora mismo está bastante compensada. Llega abajo al club, no nos ibas a la partida y prácticamente entera de jugadores que estaban en la casa. ¿Qué te parece el nivel que hay en la cartera? Bueno, yo pienso que la península, una de las cosas que se destaca es esa. Estamos hablando del equipo que en primera división tiene más jugadores de la provincia en su plantilla, y eso habla bien a las claras de lo que significan la cantera del fútbol de la Unión Europea de Las Palmas, es decir, y ver que 4, 5, 6 jugadores han llegado a tener minutos en pretemporada, en el fondo estamos muy contentos por el 5-0, estamos muy contentos porque hemos ganado, pero yo vuelvo a repetir lo mismo, que el gran objetivo de este equipo tiene que ser que sigan subiendo jugadores para la primera plantilla. Gracias. Gracias a vosotros.